Y para todos mis amigos participantes, un aplauso para todos ellos. Música Que aprendiste como es el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puros sentimientos. Sentimientos yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos ahora estoy, el que te quita el sueño, quien solo es tu dueño. Música Tú, que conmigo te sientes seguro, que ese amor no cabe en una duda, un dulce veneno que corre en tu cuerpo. Música Tú, que conmigo te sobra coraje, que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas y todas serimosas. Música Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puros sentimientos. Y yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos ahora estoy, el que te quita el sueño, quien solo es tu dueño. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo a puros sentimientos. Y yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos ahora estoy, el que te quita el sueño, quien solo es tu dueño. Música 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 Música